Pues hoy estamos en Granadilla aquí con Carmen Nieves, su alcaldesa y todos los concejales pidiendo el voto para Coalición Canaria que es tan importante en esta zona del sur donde la seguridad es prioritaria y donde estamos luchando para que esa seguridad que es vital para el sector del turismo y ese plan de reconversión del sector turístico que da tantos puestos de trabajo en esta tierra pues sea una realidad con el apoyo a Coalición Canaria. Y nosotros vamos a ir a Madrid con la fuerza, la fuerza de las familias canarias para defender más empleo pero para nuestra gente, para la gente que vive aquí más vivienda, mejor sanidad pero sobre todo yo soy una persona que siempre cumplo que soy una persona que no defraudo y hoy estoy aquí con todos los compañeros dando la cara con la gente y diciendo que vamos a cumplir los próximos cuatro años en defender esta tierra con uñas y dientes.